Tras la instalación del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para discutir y en su caso aprobar la Guardia Nacional, la bancada del PRI se perfila para votar a favor de la polémica luego de pasar las modificaciones al dictamen propuestas por este partido y aceptadas por Morena. El diputado coahuilense Rubén Moreira indicó que la urgencia no es solo del presidente y del grupo mayoritario. También es de nosotros, agregó que quieren entregar a los mexicanos una institución de carácter civil que enfrente el reto de traer tranquilidad a grandes ciudades, caminos, carreteras y pequeñas poblaciones. El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar del Partido Verde informó que su bancada votará a favor de este dictamen porque garantiza que la actuación de la Guardia Nacional estará circunscrita a un marco civil. No habrá militarización, dijo el diputado Iván Pérez Negrón del Partido Encuentro Social, indicó que el redireccionamiento del proyecto de dictamen para crear la Guardia Nacional es positivo, pues será Una institución policial de carácter civil bajo la rectoría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Voces en contra el diputado Jorge Romero Herrero del PAN, expresó que, en esta reforma para crear la Guardia Nacional, su partido advierte una amenaza real que sobrepasa el ámbito de la seguridad pública y que podría atentar contra el sistema de libertades. La diputada Guadalupe Almaguer del PRD presentó una moción suspensiva para detener la discusión del dictamen, pues, dijo, representa una afrenta Para las organizaciones civiles, cuyas opiniones no fueron escuchadas, diputados aceptan dictamen con cambios. Además, el Pleno aceptó incluir el dictamen Con las modificaciones presentadas por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, la Guardia Nacional, que espera ser aprobada Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en periodo extraordinario, estará dirigida por un mando civil, plantea el Dictamen que sería discutido este miércoles. Ese cuerpo de seguridad, señala el dictamen, tendrá la responsabilidad de la seguridad que Le corresponde a la Federación. Indica que la Guardia Nacional será una institución policial federal de carácter y dirección civil Que desde su inicio estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Morena necesitará que dos terceras partes para aprobar La Guardia Nacional, es decir, que 324 legisladores voten a favor de la iniciativa La Guardia Nacional, es decir, que 324 legisladores voten a favor de la seguridad